¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Lyra y hoy estoy con... ¡Muy buenas a todos! Estoy con Silkred, estamos en Hyrule Warriors y creo que esta es la última pantalla de la historia principal de Hyrule Warriors Así que bueno, vamos a darle ya sin más dilación y sin más tonterías A darle caña aquí Dale caña Yo soy Link, que es el recomendado, con la espada maestra Y yo en esta, bueno, vamos a cogernos a Shake Que es el que mejor se le da Sí, porque esta puede resultar un poco... 96, esa tiene 96 Sí, pero son muy parecidas, sí Pues dala Quiero sobreseguro A ver qué nos cuentan A ver qué nos cuentan Después de la triunfación de Zelda en Gerudo Deseret, Impa's forces managed a pinpointar Ganondorf's location Él había conquistado Hyrule Castle y se transformó en su propia imagen Desde esta fortuna, él se preparó para un rituel de un beso Link, Zelda y todos sus enemigos De todos los años, se marchó para la torre de Ganondorf's Próximo para la final decisiva Si se caían Todo de Hyrule se caería con ellos Pues ahora, entonces no podemos caer Simplemente Básicamente Ahora, comenzar la batalla Muy bonito, oye Un poco cambiado, lo noto, ¿no? Ya ves Espadas ahí clavadas, nada que ver Echaremos a las tropas de Ganondorf's del castillo y acabaremos con él Devolveremos la luz a Hyrule Fuera Necesito más tiempo Dragones, ida por ellos Ah, muy bien Dragones, genial No tiene sentido enfrentarse a dos dragones a la vez Acabad con ellos por separado ¿Dónde están? Derrota a los dos, Argorok Vale Voy al de abajo ¿Te voy a ayudar o voy a por el otro? Pues hombre, mejor ven a ayudarme y así pues mira Acabamos primero ¿O no? Eh, que viene ¿Dónde está el Argorok, por cierto? Eh, conmigo Pelándome está el Argorok Hace falta tirarle el... Con el gancho Sí Ya me parecía a mí Hay que darle con el gancho Ya me parecía a mí porque me está reventando Por lista ¡Mierda! ¡Viene aquí un tío a tocar los narices! ¿Le diste tú, no? Sí Ah, no, me han quitado la protección Sí, a mí me han quitado mitad vida Voy a curarme aquí con esto Ya voy, eh Es que estaba bastante jodida, la verdad Mira, Argorok bugueado Sí, ya lo he visto Eh, pues no sé Guapo Eh, se ha bugueado ahí, eh ¿Y si de rebote le puedes dar o algo? No sé, eh Alto bugueo A ver si he quitado la cabeza por este lado No No Vamos a ir pegando por aquí Ah, espera, voy a probar con el especial Sí, yo también iba a probar con el especial Proba tú Mira, ahí se ha movido, se ha movido, se ha movido Se ha movido y no veo por dónde voy Ojo que tira fuego No, no, no ¿Qué hace, loco? Es que lo perdí de... Lo perdí de vista Tenía fijado a otro Ya, ya Te tengo No, lo tengo yo Ah, vale Pero vamos Lo mismo da Vamos Uno menos Fuera el Gorok Vale, a por el otro, ¿no? El otro está arriba Ya lo veo Hay que cruzar Vamos Bueno, yo te veo que vas ahí súper rápido Todavía no No, no tengo el poder suficiente para despertar La cosa no pinta muy bien Por ahí he escuchado un veamos, pero vamos Sí, yo lo he visto bastante cerca de mí Hola, ¿qué tal? Estamos Estoy viendo, ¿eh? ¿Qué tengo? Llego para pegarle Llego para pegarte En el muro del castillo hay una grieta Podemos derribarlo con un bombuchu ¿Otra vez tú? Sí Es que el link es muy rápido Y este cae ya ¿Ya ha caído? Sí, es que este estaba debilitado Le habría pegado Midnight por ahí ¿Tienes que curarte? No, me acabo de subir de nivel Pues me curo yo entonces ¿Dónde hay que ir? Ya queda poco Pronto estaré preparado ¿Dónde hay que ir? Defiendo el bombuchu Y destruye el muro Vale, por abajo No, está aquí arriba el bombuchu Joder, que soy tonto ¿O qué? Está aquí con Darunia Parte de las tropas Se dirige hacia el bombuchu Ah, esta es de aquí Os os pelo Os pelo antes de que lleguéis Yo voy a pelarlas también Espera Mira, ya os veo, ¿eh? Y a ti pegarte con las tropas Eso era un gol, ¿verdad? Madre mía Aquí hay que hacer Para todos, para todos Buena limpia El bombuchu todavía no se mueve Pero no lo está atacando nadie Igual has derrotado al Dinolfo No, todavía no, ¿eh? ¿Quedará algún capitán o algo? ¿Quedará el capitán ese? ¿Dónde está un capitán? Estoy yo con él, creo ¿Sí? Yo estoy aquí con pequeñajos Todavía no se mueve Aquí, está aquí Yo creo que ahora sí que se moverá Ah, no, todavía vive Pues estos están aquí Tocando las narices, ¿eh? ¡Fuega, feos! A ver Un arma Vale, ahora, ahora Vale Vamos a seguir Al bombuchu gigante Darunia va con él ¡Que os quitéis, coño! Sí, Darunia lo va escoltando Sí, pero no pega Que te quites Hay que conquistar el bastión este Creo Vale, ya he visto que lo mataste Vale Ha reiniciado su avance ¿Dónde está? ¿Dónde está el bombuchu? Tiene que estar por aquí No, está justo por el otro lado Ahí ha salido, ¿no? Sí se ha ido Mira, está aquí justo a la puerta Pero hay que abrirle paso igual Dinorfos y pollas ¡Madre mía lo que hay aquí! ¿Limpio un poco o qué? Venga, festival Me he perdido, mazo Perfecto Y se me ha recargado la barra Porque he subido de nivel Ah, muy bien Seguí que ha derrotado al Dinorfos Siento que Limp Lleva dos horas pegándole al Dinorfos Nada, nada Me has robado los dos Argorok Así que no No tienes perdón A ver, tío ¿Se mueve o no? Hay que limpiar toda esta zonita O estarán pegando por detrás igual Voy a ver Por detrás Tío, los capitanes hirianos No valen para nada No, no Ten por cuenta que no Ya está, ya está Hemos limpiado Son los que tienen la barra Sí, los que se ven Los que se ven Ahí de la barra Son los que tienen la Venga, pues despacito Con el Dinorfos O sea, con el Dinorfos Con el Dinobos Vamos aquí Ah, mira Sí, ya estamos llegando Vale, ya hemos llegado ¿El qué? ¿Que ya hemos llegado? Sí, sí Enseguida revienta Ah, pues vamos para ahí A ver, quiero este capitán Muerto No tengo nada personal contra ti Pero Quiero esa zonita Bastión este Ah, vale El que acabamos de reventar Ay, joder La chan Vale Vale Le he roto todo el Dinorfos Estoy Sí, estoy contigo Con esto de bastión, eh Joder, Garunia, tío ¿Qué pasa? Que se goza ahí Ah, mierda Si voy sin protección Muy bien A pelo ahí Hay vidas y necesitas, eh No, estoy perfecto Bueno Vale Por aquí Nosotros nos quedaremos Con este bastión Por donde digan ahora Creo que se ha abierto esto Al fin he despertado Mi verdadero poder Ya no hay nadie Que pueda detenerme Ganondorf se ha despertado Vale Y viene por ahí Viene de la puerta del castillo Las tropas de Ganondorf Cobran fuerza Gracias al poder de Ganondorf Muy bien Yuju Eh, ¿dónde está? Eh, viene Viene de abajo Acabaré con las tropas de Hyrule De un plumazo Pues venga Vamos a su encuentro ¿Lo ves? No Pues yo vine de allí Vale, ya lo veo ¿Gasta el límite? ¿Gasta el límite? Sí Vale, pues me Pero no le quito nada, eh O sea que ojo Eh Y no sé dónde lo he tirado Hasta aquí ¡Bú, bú, 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 bú! ¡Málgame el cielo! No, no, no No, no, no Dios Bueno, carga el límite con los pequeños Y mátalo O sea, ahí Es que me ha quitado la protección Y todo, eh No, sí, sí A mí me está reventando Eh, nada, nada, nada ¡Eh, eh, eh, eh! Fuera, fuera Sal, sal, sal Sal de ahí, sal ¿Qué dice, loco? No, no, no Salte Aquí hay Para curarte ¿Dónde estás? Aquí en la hierba está ¡Bú, me ha caído un rayo! Si es que va tirando rayos, además Vale, ya estoy a tope Yo no, así que si yo soy más colaciones Avísame Que ya sabes que si cae uno Tengo límite otra vez Voy a gastarlo con él Pero creo que hay que hacer otra cosa, eh Bueno, pues Habrá que hacer Alguna movida con hadas o algo ¿Con hadas? Pues ya me voy No, hay que ir a por el castillo ¿Dónde está el castillo? Atrás ¡Dios, me caen rayos! No, pero por aquí no podemos entrar Pasa, pasa de Ganon Pásalo Pásale Ya sí, sí, paso de él Vete por ahí derecha El bastión que hemos conquistado Y de allí para abajo Sígueme Si me ves Sí, sí, te veo, te veo Estoy en el bastión Pero es que me caen rayos todo el tiempo Pues intenta esquivarlos Jodido, pero... Espera, eh ¡Dios, hijo de...! Es que hay algunos que se ven venir Pero otros... Ya, otros te caen de golpe Otros te caen así free Ah, aquí está el guardia ¡Dios, mira! ¿Eh? Aquí está el guarda ¿Qué guarda? ¿Dónde? Estoy llegando, creo Bueno, me falta un paso Vamos ¡Dios, otro rayo! ¡Ah! Lo he protegido a mi prote... O sea La protección esta Me protege también De los rayos estos Pues qué bien Ya voy Ya estoy llegando Estoy que veo el guardia ahí Vale Vale, ya está Ahora hay que conquistar esto ¡Hala! ¡Dios! Me pelan Necesito vida, eh No me quiero gastar en la poción ¡Quítate, feo! ¡Vamos, cura! ¡Ops! ¡Ah! Le ha petado a Daruña ya, eh ¡Que ahí hay algo! ¿Que ha petado a Daruña? ¿Quién? El Ganon ¡Me niego a perder de esta manera! Y a Impa también ¡Yujú! No, joder Me quitan la protección enseguida Porque son súper chetos Pero si me han quitado Mediabilidad de un golpe Los binoceros Porque están chetaos por lo de... Están motivados Hay que quitar el veamos ese Mira Los entretengo Yo intento apretar el veamos Sí, ya voy Y voy a ver si esa vasija El veamos ya está Vale, una mierda menos Dinolfo se chubila Impa Mira, un Dinolfo menos en el mundo Voy a por el otro Dios, si es que es tan frenético Que no veo nada ahora mismo, eh Midna se está enfrentando... Bueno, van a caer todos Madre mía Sí, van a matarlos a todos Vamos, vamos Hay que conquistar esto Ah, otro ¿Tienes vida o no? Mitad Vale, pues ahí hay... Pero que... ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? Un bicho ahí que me acaba de reventar Vale, no, pues Llega a aparecer ya el comandante Ya está A tomar viento de aquí, hombre Fuera, fuera Lo amar Como se nota que es lo último Vale ¿Y ahora? A ver, espera Bien, he subido de nivel, creo No Me ha gastado la po... No llevo... No tengo poción, eh Pues... ¿Será que no la dejan emplear? O algo Pues no tengo poción Ganando el Dorf a subir a Midna ¿Y ahora qué hago? ¿No tienes vida? Sí, sí, estoy a tope Ah, vale Igual... Es que acabo de subir de nivel Han sido capaces de arrebatarme el castillo en mi ausencia Ahora mi poder decrecerá Ya era hora La fuerza de ganar un Dorf a menguado Vale, voy a ir conquistando por aquí cositas que nos van a venir bien Sí, estoy viendo capitanes de la guardia por aquí y voy a petarles Eso es Todo esto nos va a venir muy bien para después Vale, voy a por este de aquí Vale, ya está, conquistado Venga, cuidado Vaya, no está nada mal Debo seguir esforzándome Veo a seguir reventando Ganando el Dorf a subir a la gana Madre mía Joder Que nos van a pelar, eh Siento no haber sido de más ayuda ¿Ya hay que ir a por él o no? Sí ¿Dónde está? Yo qué sé Por ahí veo vida A ver, a mí me falta solo un cuarto de corazón Así que Vale, vale, ya lo veo Es una banderita que hay por ahí por medio del mapa Sigo sin ver nada Que os quitéis, coño Qué pesado Voy a por él, eh Espérame Sí, sí Pero que vamos No te preocupes Que igual tengo que ir a mitad A ver, voy cargada, eh Voy para allá Espérame Ya estoy viendo a Ganondorf A ver si me deja Mierda, me ha caído un rayo A ver en cuanto me deje seleccionar No, no, no me das No me das Me voy Dios Vale, sí que me das Pero Pero yo sí también Vamos Estoy yo para escultura, ¿sabes? Eh ¿Dónde estás? Eh, eh, eh Que me tonga No estás con Ganondorf Hasta el límite Ahí, ahí Es que lo había dejado justo con K Ahí, ahí Eso sí, estoy medio muerta, eh Me lo he quitado Vamos a ver Estoy a otros corazones, eh Pues, pues voy a curarte a algún lado Me voy, me voy No sé dónde voy a ir Pero me voy Es que estoy a tres corazones y cuarto Me he pelado un poco Es que encima caen los rayos Buf, no hay vida, eh Voy a petar esto Vamos, Sheik Venga, Sheik Mira, un cofre Voy a hacer un cofre Voy a abrir un cofre ¿Lo abro ya? Sí Que te veo que estás Ah, bueno Simplemente eran rupias, ¿no? Sí, sí, sí Eran rupias A ver si encuentro vida, tío Ahora me ha dejado Tiene que haber Si no, ve petando hierba por ahí Ya, pero es que no encuentro hierba tampoco Ese es el problema El problema es que no encuentro ni hierba Yo estoy yendo de lejos ahora todo el rato Dios, ¿dónde está? Aquí hay un corazón Pero está al lado Ganon Así que Eh, aquí hay un cofre Más rupias Si no, es que no me voy a acercar a Ganon Joder, veamos aquí Asqueroso Bien ¿Qué pasa? Que le vi, que le vi Bien, bien, bien Ah, vale Y estoy yo ahí mágicamente ya Devuélvame mi trifuerza Caballero Me parece que no Hombre, ya me parecía a mí que estaba muy guapo Ganon Que no estaba su verdadero Forma de ser Guapo Ganon ha aparecido en el campo de batalla Yuju, ¿dónde estoy? Está súper cerca de mí Y me tengo que ir Soy Ganon Venid aquí, gusanos No, gracias Ganon Por la invitación Pero necesito vida No os dejéis asustar Tenemos que acabar con Ganon Para que esta batalla Llega a su fin Y yo voy dando vueltas Como gallina sin cabeza Debes vencer a Ganon Vale ¿Estás curada o...? No, que va Si es que no tengo No encuentro nada Tiene que haber hierba en el... Donde está Ganon Tiene que haber hierba No de la de fumar Sí, de esas he fumado Mira, aquí hay hierba Donde estoy yo justo ahora Hay hierba No te veo Vale Voy para allá Vale Está de camino Yo voy a ir limpiando un poco O haciendo algo Conquistando este bastión Por ejemplo Nunca viene Ganon por ahí No me gusta un pelo ¿Sabes? Ya Yo voy a ver si... Si veo hierba Y en este bastión En este bastión Hay un... Hay hierba Obrecortada, tío Hay un... Cofre de... O sea, una... ¡Ugh! Un coso de esos Es decir, una urna Está roja ¡Ugh! Está aquí dentro Sí, pues Si me lo sacas mejor, ¿eh? Porque tendría que ir a curarme Estoy a mitad ahora ¡Guau, guau, guau! Hay que ir... Hay que... ¡Ugh! ¡Qué lagueada, tú! Hay que atraerlo aquí Hacia el... Hacia el campo de batalla Aquí también hay corazones, ¿eh? Ya estoy a tope, ya estoy a tope Pero no le hacen nada a mis golpes, ¿eh? No, no Eh... No sé si te acuerdas Es una mezcla de... Vale, sí Es una mezcla de todos los... ¡Me da! ¡Me da! ¡Se da! Vale, a ver ¿Con qué está? ¿Qué objeto llevas? ¡No lo sé! Vale, eso es el... Llevo arco ahora Vale, eso es lo del argorock Eso es lo del argorock El gancho ¡No, mierda! Jolines, es que casi no lo veo Ahora lo he seleccionado A ver si... Pues que yo por delante no le voy, ¿eh? Vale, vale Buah, tío, qué petada, macho Le di yo, creo, ¿no? No lo sé No lo sé Vale, otra vez lo del argorock Lo tengo preparado A por el gancho Ahí está Ah, vale, le diste tú Vale ¿Ahora hay que pegarle o no? No, 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 que va Si no le sale el punto débil, nada Vale Vale, eso es el boloncho Que lo tira para allá A su bola, él Sí, pero espera Que está viniendo para aquí, eh Cuidado Vale, eso es... Joder, el boomerang No me da tiempo A mí el boomerang se me da muy mal, eh Nada Es que está ahí en el... A ver si sale Shh, tranquilo, eh Ven aquí, feo Bomba, 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 bomba No llegué ¿O sí? ¿Le di? No lo sé No le baja la vida, eh Nunca No, no, pero... Mierda, eso es el ojo Eso es lo del arco Sí, creo que le he dado Le diste, le diste Creo que sí, eh Pero no le baja vida, eh Todavía nada Vale, eso es... Esto Vale, otra vez Vale, aquí está Silke... Es que él ya se lo ha pasado Yo no, eh Vale, ¿ahora qué? Yo estoy con el gancho Preparad Usa esas flechas de luz Para acabar con Ganon Vale Vale, vale Segunda fase Vale, vale Flechas de luz ¿Es con el arco normal o...? Es el arco normal, sí, se mejora Las flechas de luz reciben toda la energía vital de los aliados restantes O sea, ninguna Hace el rayo Exactamente Cuanto mayor sea dicha energía, más sencillo resultará tener el avance de Ganon Por eso me estaba cagando en sus muertos cuando nos estaba petando a todos Tranquilo Avanza Y ahora... ¿Le hemos dado? Creo que no Qué vacío Si yo voy súper tarde Falta la veada, Dios Ojo que cae Ojo que cae Ya ¡Ay! Me cae encima, Dios Pues muévete O sea, esquívale Ah, creía que le había dado A ver, hay que ponerse como medio delante Para que... Ya sí, yo estoy delante de él, lo veo Pero no solo hace eso Va cambiando el ataque Es que no me acuerdo No, es tarde ¿Le diste, eh? Creo que sí No No creo que no, eh Ahora Te la comes Está muy lejos Hay que estar más cerca, eh Si no, no da tiempo Oh, sal, sal, sal de ahí Eso ya nada Cuando veas que hace rayos Ya, ya, ya Ahí eso, bombas de estas de... Ahí sí que le has dado, ahí sí que le has dado Ahora sí ¡Vale, vale, vale! ¡Corre! ¡Sal, sal, 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 sal! Ya salgo, ya No te preocupes Le diste otra vez, ¿no? Sí ¿Qué? No ¡Sal! ¿Cómo vas de vida? Bien Bien, bien, estoy a tope Vale, vale Me duele, Ganon Ven ¡Ah, mierda! Se me cambió justo el objetivo ¡Ah, me dio! Se me cambió justo el objetivo ¡No, no, no! No quiero estar delante de ti Eres muy feo Fallé Ahí es muy jodido ¡Que me da! ¡Que me da una mierda! ¡Me he atrapado algo! ¡Estoy atrapada! ¿Puedes o no? Sí, ya está Estoy muy lejos Es que si estás muy lejos No le da Ahí sí que le he dado, ¿no? Hoy sí ¡Oh, no! Ahora no me digas que estaba lejos, ¿eh? Cabrito Voy, 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 voy Bueno, ya le das tú Sí ¿No? Sí ¡Oh, bien! Tremenda hostia Otra sí, lo matamos Pero claro, hay que dársela Y me vienen aquí a tocar las narices Hasta Peter ¡Vamos! ¡No! Le da con las flechas de luz a un dinolfos que había por aquí random No mierda, se me ha puesto detrás Puto dinolfos Es que hay un dinolfos aquí tocándome las narices ¡Toma! Le di No Polín, menos mal Vale, no hace lo de caer Ya, ya, ya ¿Ha caído? Sí Vale, porque cuando se te va ahí lo tienes que volver a fijar Ya, ya, ya ¡Eres mío! Sí le has dado, sí Ya voy Vamos Vamos entre los dos ahí Ahí está Te van a dar por saco ya, hombre Uf Qué pro eres, Link Qué pro eres, Link ¿Qué pro eres, Link? Se nos ha quedado un poco ruinoso el castillo, pero bueno Nah Adiós Ya está Ahora solo resta devolver la espada maestra al lugar que le corresponde y todo habrá terminado Pero ese no es mi cometido Habéis devuelto la paz a Hyrule una vez más Adiós, Link Mi héroe Mi héroe Bueno, ahora sí, ¿no? Ahora sí que sí Ahora sí Bueno, ¿qué vienen? Créditos Eso es Vamos a ir despidiéndonos ya por aquí Hay algo después de los créditos, ¿te acuerdas? No me acuerdo Bueno, pues si hay algo, pues cortaremos Así que por ahora, pues vamos a dejarlo por aquí Y el próximo día, pues... Más Porque creo que queda una cosa De DLC Como tenemos el DLC, pues... Queda esa cosa Así que... Por hoy lo dejamos Espero que os haya gustado mucho Si es así, dadle a like Pasaos por el canal de Silkred Si queréis Y... Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Hasta luego También puedes ver este vídeo en BlogocioTV ¿Aún no estás registrado? Apúntate ya a nuestra red social